El otro día alguien me habló de lo mucho que cambié Dicen que no soy el mismo que por eso me alejé Pero ahí es donde entro yo, les confirmo que así es Ya no puedo ser el mismo porque ya evolucioné Y no me afecta, lo que digan los demás no me afecta Porque estoy viviendo la vida a mi manera Y que mata si se que la muerte me espera Que digan lo que quieran, lo que ellos piensan Es solamente un reflejo de su inocencia No estaban listos si les cambié la frecuencia Desaparezco del radar y no me encuentran, andamos de fiesta Aunque no fuma María siempre está presente Envuelto en humo estoy brindando con mi gente Yo no presumo pero siempre he estado al frente Soy talentoso y eso es ser inteligente Pues ahora tengo todo sin necesitar billete Así de plano, ya tengo todo planeado Desde hace mucho tiempo no crees que es improvisado He resistido y aunque han fallado yo les bendigo Y por mis hijos que no traes sino un amigo Existen códigos que aprenderás conmigo Yo te doy clases a intelectuales y bandidos Mi música es un arma pero el que la aporte es chido Y a Dios le pido que bendiga a mis enemigos A los que se burlaron cuando era un pobre mendigo He renacido y esto es solamente el comienzo Estoy bendecido, materializo lo que pienso Y no me afecta lo que digan los demás No me afecta porque estoy viviendo la vida a mi manera Y que mata si se que la muerte me espera Que digan lo que quieran, lo que ellos piensan Es solamente un reflejo de su inocencia No estaban listos si les cambié la frecuencia Desaparezco del radar y no me encuentran Andamos de fiesta Minimizaron muchas veces mi trabajo Y sin embargo yo representaba a Juárez Pero no juzgo al que un día me vio pa' abajo Ahí me di cuenta de que no éramos iguales Y desde entonces soy un ser muy solitario Encuentra calma en lo profundo de los mares Sé que he perdido a personas muy valiosas Pero agradezco porque aún viven mis padres Y no sé cómo regresar a aquella esquina Pues me perdí en el camino hacia la cima Y se ensañaron cuando vieron mi flaqueza Y me ensañaron que la calle no es pa' fresas Y no me pesa la opinión del que no habla con franqueza Si algo me queda claro es que lo que se va regresa Pero ellos no tienen conciencia Esa es la consecuencia de la falta de experiencia Déjenme vivir a mi manera Que de vuelta la moneda No tengo miedo a fallar Si luego vuelvo a empezar Debo hacerlo a mi manera No tengo otra oportunidad Esa es la única verdad Hablen bien o no Y no me afecta Lo que digan los demás no me afecta Porque estoy viviendo la vida a mi manera Y que más da si sé que la muerte me espera Que digan lo que quieran Lo que ellos piensan Es solamente un reflejo de su inocencia No estaban listos si les cambié la frecuencia Desaparezco del radar y no me encuentran Andamos de fiesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!